El gran cambio que CodeMobile necesita Pues nada amiguitos míos, hace un par de días se reveló este video que estarán viendo de fondo Que seguramente ya lo hayan visto En el cual básicamente unos desarrolladores ahí en chinita Pues por los jajas y porque están aburridos Desarrollaron, valga la redundancia dentro del Codecito La función del Omni Movement Ya saben, este nuevo movimiento que estará disponible en el Black Ops 6 de consolas Y que de hecho también llegará a Warzone Mobile Y básicamente lo hicieron simplemente para ver como es que se veía este tipo de movimiento dentro de CodeMobile Y pues para que la comunidad hablara respecto a este tema Y bueno, sí que dio de qué hablar, ¿no? Porque a ver, realmente es una función ligera No significa gran cambio Pero al mismo tiempo sí le puede dar un gran dinamismo a las partidas si añadieran estas cosas Desde ya les indicamos que esto pues es un experimento Que simplemente unos desarrolladores hicieron por aburrimiento Y no es una nueva función que sea filtrado ni nada por el estilo O sea, esto no va a llegar a CodeMobile Simplemente ellos pues por aburrimiento lo hicieron Pero da de qué hablar porque, a ver, o sea, el Codecito está muy abandonado, ¿no? Y de que pueden hacer cosas interesantes Pueden hacer cosas interesantes Como por ejemplo esto Si imaginan que en una actualización tengamos este tipo de movimiento Que si no lo notan la diferencia es que puedes correr en todas direcciones Actualmente en CodeMobile solo se puede correr hacia enfrente Pero no hacia atrás y tampoco a los lados A los lados y hacia atrás como que trotas un poquito Pero no corres como tal Y en cambio con esta función ya podrías correr en todas las direcciones Y aparte podrías arrastrarte en todas las direcciones Lo cual también está bastante interesante Y como les digo, el talento está O sea, estos weyes simplemente por aburrimiento desarrollaron esta función Que bien podría estar presente en el juego Pero que obviamente no va a estar presente Y eso es lo malo del Codecito Que está lamentablemente muy limitado No sé si por parte de Tencent o por parte de Activision O los dos tengan la culpa Aquí sí ya quién sabe qué onda Pero el asunto es que mientras Warzone Mobile va a recibir todo este contenido Va a recibir los pases de batalla de Black Ops 6 Va a recibir las colaboraciones que tenga Black Ops 6 Va a recibir este movimiento nuevo Las nuevas armas y todo ese rollo El CodeMobile está olvidado Y esporádicamente meten cosas Pero pues a ver, no son la gran maravilla Y ya se empieza a sentir un poquito oxidado Eso sin hablar de que el Battle Royale Pues desde siempre ha estado muy pero muy olvidado Ahorita tenemos un poco de esperanzas De que se rumorea que metan un nuevo mapa Pero si no fuera por ello Pues el Battle Royale estaría en el completo olvido Al multijugador le suelen meter más cosas Nuevos mapas, también nuevos modos de juego y así Pero lo malo es que están llenos de bots Así que realmente pasan bastante desapercibidos Para el resto de las personas En fin, simplemente esto estuvo muy curioso de mostrarles Para que ustedes dieran su opinión De pues qué onda creen que esto signifique Si es que hipotéticamente lo añadieran un buen cambio O piensan que sería algo más del montón Porque realmente el Codcito no ha sufrido grandes cambios El único gran cambio que yo recuerdo Es cuando añadieron el apartado del armero En la temporada 9 del 2020 Porque si ustedes son nuevos jugadores Pues el armero no era como ahorita lo tenemos en un inicio Al principio de los tiempos El Codmovilito tenía un sistema de armamento Muy pero muy básico Y había bastantes pocos accesorios Sin embargo después en la temporada 9 del 2020 Rediseñaron todo el sistema de armamento Y añadieron muchísimos accesorios Y bueno ese si fue un antes y un después De hecho para mí esa es la mejor temporada De toda la existencia de Codmovil Por todo lo que significó ese gran cambio Y ciertamente que añadan este tipo de movimiento Como el Omni Movement Pues no sería un gran cambio Como lo fue en su momento ese armero Pero al menos le daría un poco más de dinamismo En las partidas Se sentiría que al menos están trabajando Y que de algo sirve que la gente le meta tanto dinero En las ruletas Pero bueno como les digo Lamentablemente esto no va a llegar Simplemente lo hicieron como experimento Ahí unos chinitos desarrolladores de Codmovil Que pues trabajan en Codmovil tal cual Para que nosotros viéramos Como es que sería este movimiento Eso si no desarrollaron por completo la función Porque les faltaría el hecho de poderse saltar Hacia los laterales o hacia cualquier parte Que eso si iba a estar presente también en Warzone Mobile Lo mostraron en el Codnex y todo ese asunto Supongo que no lo hicieron Porque ya es más complejo de desarrollar Y en cambio el hecho de que simplemente Corras en todas las direcciones Es más facilito Pero bueno me gustaría saber las opiniones de ustedes Respecto a este tema en los comentarios Tampoco olvido ahorrar y despecitos a la semana O cincuentas en todo dólar Para que cuando salga mi libro Lo puedan comprar Y sin más que decir Yo me paso a retirar Con frutas y verduras Y tener mucha mucha agua Adiós